¡Ey! ¡Súbete mi ritmo! ¡Bonita bomba! ¡La 21! Es la hora de empezar la fiesta Preparado pa' la cacería Tú no sabes lo que me provocas Yo me muero por hacerte mía Dale mami que yo quiero verte bailar Dale mami que este ritmo no puede parar Quiero verte así disfrutar Quiero verte así detonar Ella es tan bonita es una bomba Con su caminar y su sonreír Y a poquito me enamora Ella es tan bonita es una bomba Me falta su perfume de coco y miel Ay que nena encantadora Es que es una bomba ¡Ey! 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 Se menea como una culera Se menea como una culera Ella sabe que la estás mirando Más de uno sigue suspirando El ambiente se va calentando Dale mami que yo quiero verte bailar Dale mami que este ritmo no puede parar Quiero verte así disfrutar Quiero verte así detonar Ella es tan bonita es una bomba Con su caminar y su sonreír Con su caminar y su sonreír Y a poquito me enamora Ella es tan bonita es una bomba Me atrapa su perfume de coco y miel Ay que nena encantadora ¡Epa! Dale mami muévete Dale mami muévete Súbete a mi ritmo pa' la gozadera Se baila en el barrio Y en la discoteca Levante la mano pa' un lado y pa' otro Muévelo mamita Que me vuelve loco Ella es tan bonita Se baila para abajo Bien agachadito y lo mueve un poquito más Ella es una bomba Ella es una bomba Si mi corazón si acelera Tuku 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 prah Ella es tan bonita Es que lo baila para abajo Bien agachadito y lo mueve un poquito más Ella es una bomba Si mi corazón acelera y lo pone a bailar ¡Epa! 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 La veintiuno Ella es tan bonita, es una bomba Con su caminar y su sonreír, de a poquito me enamora Ella es tan bonita, es una bomba Me mata su perfume de coco y el, ay que nena encantadora Ella es tan bonita, dice que esa nena está Ella es una bomba, ella es tan bonita Una bomba que rompe y derrite mi corazón Ella es tan bonita, ella es una bomba Ella es una bomba, ella es tan bonita Con suena la ventuna y aseguro que se descontrola